Soy Isabel Jara, coordinadora de Inversión Social de Transportadora de Gas del Perú. En esta oportunidad los invito a poder ver RSTV, en donde podamos compartir los programas que Transportadora de Gas del Perú tiene en el marco de responsabilidad social corporativa, en especial énfasis con TGP UYAY y además los proyectos educativos que venimos desarrollando. Los invitamos a RSTV. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.